familia día 21 en 30 días en la vida de un pizzaiolo espectacular el reloj marca las 4 y cuarto pero realmente para mí son las tres y cuarto porque han cambiado la hora esta noche justo me pone nervioso hemos dormido una hora y media vale y vamos a afrontar un día lleno de actividades que nos vamos con el llegar a nápoles nos va a llevar clara para el aeropuerto vamos directamente para granoyés al refugio a donde duerme la bestia y para pasarlo recoger a ver cómo se encuentra a ver si está emocionado por el viaje el cigarrito de la mañana está el fin de grabando nos vamos para nápoles no es coña dejamos aclar atrás y nos vamos que tiemblen que tiene el duch estamos aquí esperando con el edad ya para que nos digan la puerta del aeropuerto del tío que se lo está creyendo le digo te tienes que decir esto soy muy contundente con esto te tienes que descargar material material para avión porque tienes estar distraído no puede estar mirando recto se lo dijo el roger se lo digo el gerard no me hacen ni puto no venimos preparados le digo te tienes que descargar un frente y me dice que es frente no sé ponerlo en los comentarios que es frente entonces un chaval de 19 años que no sabe que es frente es algo raro es normal explicármelo porque yo me parece muy yo creo que no es de mi quinta es que de la mía tampoco mucho pero es que es frente tío cabrón et van fer una broma ahí o no? hola ¿Cómo aneo por aquí? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Ahí me he hecho este tajo y ahora pecho un ganito que me hace mal Siempre hay una excusa, siempre siempre Has de estar muy a sobre porque te cuidas y se piensa que está la telepizza haciendo unos cuadrats ¿Cómo tienes el pecho en general? la noticia fue bastante fuerte eh hay que decir que Eric e Ingrid me lo desvelaron a última hora a última hora intentándome hacer el lío Ingrid y con ganas de ir a donde? al Luchi no? vamos al Luchi directo no, no, no estoy asustado eh estoy bastante confiado por si Eric me pone algún reto de los suites algún desafío seguro que tiene alguno, no me ha desvelado nada pero bueno, estamos tranquilos, estamos tranquilos sobre todo siempre hidratación que no falta hidratación, no Eric? estoy empao la gente cuando me pilla yendo a Nápoles dice tía que random es muy random, es que está necesitábamos viendo un vídeo entonces que os iba a decir no vamos a grabar nada en el avión porque se ve que son muy fiscales aunque no se puede grabar lo próximo que ya vais a ver va a ser ya el Gerard pidiendo por primera vez pisando por primera vez las calles de Nápoles Calles de Nápoles y Luchi o no? este gestito lo tienes trabajado, es de youtuber eh es de youtuber eh es de youtuber, es de youtuber es de youtuber Pau ¿estás enterado que nos han hecho una canción? ¿y eso que os lo ha hecho? no sé, un fan el Pizzayolo el Pizzayolo maestro de la masa tus pizzas son un sabor de piel una delicia su vive y por fin la escurrebra y ya está en la salvación a nuestras almas ambientas con las pizzas recién salidas del horno ¿y qué? ¿cuántas curagú? sí, casi fue la media preparación para la media maratón donde estamos acabamos de llegar a nápoles ya estamos dando los primeros pasos en el avión que cómo ha sido la situación me ha tocado un bebé detrás pensaba que iba a ser muy trágico pero se ha portado bien está el coche lo vamos a sufrir bastante bastante a ver a ver pero está muy lejos el coche o que vale estamos aquí al lado del aeropuerto vale y le estoy enseñando al llegar el horno que me vio crecer una parada y lo tenemos aquí a un estado vivo mire de los mire de los no aquí de mis primeros pasos aquí que me dio mis primeras pizzas que no recuerdo haberlo parcado tan lejos y el coche ya el pulso es otra historia el puto coche a ir faltaba vale sí 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 es él es él estamos aquí ya y que tenemos detrás el y tenemos el laboratorio que de lucha no te está emocionando por primera vez ya ver el nombre aquí en dorado y tal claro ahora ya es otra historia cuando lo ves con tus ojos la cosa cambia ya lo está empezando a notar ya tiene la cocina de pistacho que ya le está dando para dentro y ya estamos ya que es una escalada el coche aparcado por ahí y bueno tío hoy eres el único que me puede dar un lugar mágico porque tú un bailecito de pep no no ojalá surti la festa con el Raúl no es para pegarle los pasos prohibidos eh yo y la Ana no tengo pasos prohibidos primer domingo sin Erick no crees que anirá Ana esto? bien pero en silencio vale ojo porque estamos aquí ya y Erick no ve la figura de Luziano pero no está Luis está el Paolo ¡Joder! ¡Y un Giorno! ¡Trope! sıtos emociones que sea lo que di Festa hoy las audición de que se está equivocando come riposando ma al futuro no es un riposo ¿qué quieres probar primero que vas a...? empezamos ¿eh? el bacho al pistacho, ¿eh? esto es bacho al madzón ¿eh? es literalmente como besar a Luciano pero tío te lo comes como un jabalí, eh? literal En plan, de dos mordiscos Estás loco ¿Es nata? Sí Al ritmo que va, mañana está muerto el tío Muy buena Está muy lat, ¿eh? Sí Bueno, poco a poco vamos Quiero probar el café también, a ver Va sin azúcar, ¿eh? No sé si te gusta con azúcar o sin azúcar Sí, es verdad que se nota un pelín distinto, ¿eh? Otra concept, ¿no? El café Y más sin azúcar así En un momento todo muy bueno, ¿eh? En un momento se está impactando, ¿eh? Pero el Luchi no se ha presentado por aquí El Luchi no se ha presentado Así que de mientras haremos otra cata Va como un hooligan, tío ¿Qué, Eric, esto que lleva? Este es un brioche pequeño No tiene más misterio En el café ¿Qué se puede hacer? Hostia, no he visto a nadie que lo haga Es el primero que veo que lo hace Este es el bueno Para saborear más como la masa, ¿no? Sí Pero vas como un loco Pero te le vas a comer en un minuto, cabrón Bueno, pongo 33 Pero si en la caja ya hayan 38 Los podremos todos Bueno, a ver, os voy a explicar La técnica que está haciendo la Ana, ¿vale? Está de jefecilla, hoy Sí Entonces, ella va comenzar a decir Vale, va, anemos fregando Pero ella quiere decir que no frega Pero ella no lo hace, ¿sabes? Vale, chavales, en 5 minutos Heu de estar todos fuera, ¿eh? ¿Cómo no, Pep? Se ha acabado Se ha rebotado ¿Qué? Aquestas llaves italianas son fortes, ¿eh? Si hay algo que van a los italianos Son las llaves como mínimo Claro que como siempre Cuando acabo del lucho Voy para el lucho mamare Y el tío todo el rato está obsesionado Que quiere ver vía tribunal Vale, espérate un momento Hemos de ir, hemos de ir a ver Tanta prisa por vía tribunal Ah, hay alguien que me espera Me están esperando ahí Sí, me están esperando No lo hemos visto Pero lo que han sido La cata, ¿no? La cata de los dulces La cata ha convencido, ha convencido O sea, el pecho te lo ha hecho vibrar un poco El paladar El pecho me liberará Con las pizzas, yo creo Familia, estamos en el lungomare El tío está por ahí A ver, enfoca ¿Dónde está el de sube? Ahí, ahí, mira ¿Al Salvatore lo ves con los piénoros también, o no? El caratomate se lo le está esperando ¿Y dónde me llevas ahora? ¿Dónde vamos? He pasado por el lungomare Pero está un poco bravo el lungomare Bueno, nos adaptamos, ¿no? Nos adaptamos al medio Nos adaptamos al medio Le desvelamos o no le desvelamos la actividad Al gelar que se viene el martes por la noche Que nos vamos a cenar al Tépingrani de Franco Pepe Vas a flipar, vas a probar el tomate ¿Franco Pepe? Estábamos hablando justo ahora mismo de Franco Pepe Nos vamos el martes a probarlas ¿Sí o no? Sí, 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 es reservado No quedaban horas Vamos a comer a las 11 como unos hooligans Pero podrás probar el pomodoro riche Va a ser bastante loco Habrá valoraciones, ¿eh? Ahí haremos el menú degustación Será bastante épico ¿Pero qué son sardanas, esto? La pizzería que me lo recomiendo 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 ¿Cuál sería el que va con chanclas? Yo creo que el pau o el roger, ¿eh? El roger, no sería el llorón que iría con chancletas El cabrón Estoy empezando a entender el concepto Pero poco a poco Gerard, por primera vez en el santuario de Maradona ¿Qué te está pareciendo esto? La fiesta que tienen aquí montada Me esperaba menos gente, ¿eh? Mucho ruido, pero llegaremos abajo, ¿eh? Ahora dónde estamos yendo exactamente A la deriva Vale, va, ¿eh? Lana, os vuelto unas paraulas, ¿vale? Hola equipo Es el primer domingo sin Eric Pero somos un montón Somos aquí una tropa Todos juntos Estaremos perfectos Somos un montón de colebrillas Hay una incorporación nueva Ayer ya estuvo con nosotros Así que hoy va sola ya Y pues nada, a tope ¡Feliz domingo santos! Raúl, ¿qué opinas? Un paso fatal Juan Fema que estás todo Domingo santo Domingo santo Vale, Ana, Ana, Ana ¿Dónde vas tú? La gana sigue Sigue ejerciendo de jefa Una clase que yo nunca he hecho Ella es mejor jefa que yo A ver, sé que hay el debate Pero hay que decirlo Que Maradona, Pelé y Messi Y los tres comen en la misma mesa O sea, Maradona, Pelé y Messi Podemos decir que es lo top de lo top Lo más top que hay, ¿no? Lo más top que hay Yo creo que el orden es Messi, Maradona, Pelé Lo siento por los brasileños Vale, lo hemos encontrado Ya estoy aquí con él Hemos encontrado Maradona Va Vale, familia Cuando los hornos en Nápoles Se rompieron por la guerra Por la guerra mundial, ¿no? La segunda Por la segunda guerra mundial Las mujeres salieron a la calle Y dijeron Hay que hacer pizza sí o sí Las mujeres de los pizzeros, ¿no? Las mujeres de los pizzeros, sí Los pizzeros estaban todos obcecados Se nos va la vida a la mierda Y las mujeres tiraron pa'lante Claro, las mujeres Los hombres estaban cabizbajos ¿Y las mujeres qué hicieron? Las mujeres tirar pa'lante Sacaban eso a la calle Aceite, pizza y mira Y hacían pizza frita, ¿no? Pizza frita La fiesta del postre Raúl, esta semana Anem de cinc ¿Qué, Raúl, lo veus o no? ¿Pero tú confías Pau en el Raúl Y el pep? Yo confío un bebé, yo confío plámenos A ver, estamos aquí en Lombardes, en Taquiara ¿Vale? Hoy no vamos a comer pizzas Porque me parecía que el Gerard probara Ya que el tío es un poco cerrado A la hora de probar cosas Que probara cosas nuevas Así va habiendo la cultura napoletana Lo primero que está comiendo es un croquet de patata Vas muy canino, tío Tienes que comer con más calma Tienes que saborear Mis bestias, mis animales, mis titanes Me gusta mucho la patata El rebozado no tanto O sea, está bueno Pero no se la va a destacar ¿Qué le damos? ¿Qué nota le damos? ¿Al croquet? Pues tenemos que dar notas Hombre Un siete, está bien Un siete Un siete Le damos un siete y medio Va, un siete y medio Un siete y medio Un siete y medio Un siete y medio No sé si lo tienes ya claro, ¿eh? Aquí tengo mi bacalao a la napoletana Y vamos a ver el gerardi Que se va a estrenar con una sinobese Que siempre lo hace mucha ilusión Vale, a ver Esta es una de mis recetas preferidas De aquí de Italia Vamos a ver por primera vez Que lo prueba el tito seri A ver su reacción Dice que lo único que come Es proseto funghi sin funghi En plan, tenéis que pensar Que aún es un niño, ¿sabes? No, no, esto no ¿Ya? Está como un ladrillo, ¿no? La pasta Venga, va ¿Qué ingredientes? A ver si eres capaz de endevinarme ¿Qué ingredientes lleva? Digamos el jugo este Que yo lo he hecho en mi casa alguna vez Y te sé decir los ingredientes Vino Lleva Te vas a pegar una borrachera Ahora que no te la crees ni tú ¿Qué vino? Blanco o tinto Vale, aquí lo has hecho bien ¿Qué más? Aquí ya Pero a ver, hostia Los dos básicos los puedes detectar La carne y la cebolla, ¿no? Para mincar, ¿no? Para mincar, ¿no? Sí, también El Pepe es como a su padre Tiene Pablo Escobar y ahora, ¿sabes? Ahora te digo Y te daré unos urs, ¿sabes? Buen truco Ah, caña, ya sé qué fue para que no surtin los meus cachos Van salir cosas randoms así Que no pueden surtir Hemos conseguido que horneé una pizza Y al final te deben estar poniendo muy gentil ¿Todo esto? ¿Todo esto? Aquí en el 90 días No me hicimos un montón ¿A qué? ¿Dreamin? ¿Qué paréntate? ¿No has tolido a la espalda? La otra concepta A ver, vamos a explicar lo que ha pasado Porque creo que no os habéis quedado con la copla, ¿vale? Muy heavy, muy heavy Le hemos pedido, por favor, que se podía al llegar a hornear una pizza, ¿vale? Porque hay un reto, ¿no? Hay un reto que es que cada pizzería que vayamos Así que tal, vamos a pedirlo, a ver qué nos dicen No les hacía mucha gracia, ¿eh? Lo estabas viendo que estaba costando, ¿eh? Sí, estaba costando Y le pasan un puto ripieno, ¿eh? Le pasan un ripieno para empezar Lo está horneando Obviamente el ripieno cambia mucho al nuestro En plan era mucho más pequeño tal Va a sacarla del horno y justo en el momento que va a dejarla en el plato Escuchad, escuchad, dilo bien, ¿eh? Va y le mueven el puto plato Le mueven el plato, se le resbala la pizza dentro del tomate Esto ha sido una liada de cojones Sí, ha sido una liada, pero bueno Cuando lo has visto que es en el tomate, ¿qué has hecho? O sea, que se te ha pasado con la cabeza He dicho, no hay mejor manera de estrenarse en Nápoles Es que loco, que loco Bueno, como primera experiencia un poco dura, ¿eh? A ver, dura pero superada, ¿no? Superada, superada, superada ya Mira, 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 mira Es que no son lugares, ¿sabes lo que puede ir? Al pepbol, la camiseta de alana ¿Qué les decimos a las camareras de estas copas? Esto es con las clas que recogen que recogen ya Ok, viene cual, Gerard, el mío fornallo de fiducia Que esto te está resultando hostil, ¿eh? Que torno Dos o uno? ¿Eso por qué? Porque ardillama Cuando cachis la pizza fuera ¿Sí? A ver, vamos a ver qué ha pasado aquí Gerard, explícanoslo Nos han regalado también, te lo digo, dos frituras Que ahora mismo vamos, no me entran ni de broma No, yo las voy a dejar ahora por aquí No hay bromao por hacer el paris, ¿eh? Simplemente lo que has hecho ha sido dejar la pizza fuera Para que no se quemara por abajo Claro, y el tío lo ha tirado dentro Pero el tío ha dicho que, o sea, se han inventado una historia De que si tú sacas la pizza fuera Y ya no se hace No sé qué pasa con los bordes Porque has visto que te he enseñado que al final de todo Que el borde... Sí, estaba crujiente Sí No quieren que un niño aquí venga a hacer la faena Que hacen ellos cada puto día, ¿sabes? Les molesta un poco, ¿no? Les pica un poco Yo lo estaba viendo bien Pero es que aquí son muy orgullosos, ¿sabes? Gerard Hola ¿Entiendes? Un momento de amo La peor pala que he cogido hasta la fecha, ¿eh? Era turbia esta Esta segunda experiencia no te ha gustado tanto, ¿eh? No me han dejado No te han dejado, simplemente No me han dejado, o sea... Pero bueno, poco a poco vamos ganando terreno, ¿eh? Sí Poco a poco, poco a poco Bueno, el calchadazo la está leando por Nápoles, ¿eh? Que la han expulsado de un horno y tal La han expulsado La han cogido... Bueno, no quiero decir nada, pero... ¿Qué sap? Pero yo que han fornatado dos pizzerías Sí, pero a mí me ha dicho que en una Ha hecho un ripieno y se le ha caído dentro del tarro de San Marchano El ripieno ¿Qué? Sí Y otra que el hornero le ha cogido la pala y le ha dicho que así no se hacía Bueno... ¡Eh! 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 Pero una cosa... ¿Has dormit? No has dormit nada, ¿no? No, no me he dormido nada, no? ¡No, no me he dormido nada, no me he dormido nada, no me he dormido nada Pero... ¿Y cómo estás a nivel de cascata? No he comentado nada, la verdad Bueno, pero ahora no lo he dormido, ¿no? Dígase algo Ahora le diem el patrón ¡Ya! ¡El patrón del mal! ¡Pfff! ¡Está muy feliz el Gerard, eh! ¡Va! ¡Asar! Bueno, por aquí ya vemos mucha luz, cosa que me gusta Esto es lo que te da, repito, con mil euros para vivir en Nápoles Mini cocina, suficiente, micrófonas Vale, presentanos los electrodomésticos Lava platos Aquí nada, tengo... Una cafetera, ¿no? Sí, supongo Y otra que me gusta más, esta Esta más guapa Me vela bien, hombre, así, un touch Le da un rollo... Le da un rollo guapo, eh Aquí... Sofa cama Espectacular Ven a la locura A ver, ¿qué se ve aquí? Yo cada día me levanto y veo esto Gente liándola por allá, en sus casas Una buena panorámica, ¿no? Sí, una buena panorámica Aquí dormirí, aquí dormirí yo Este plegatín A ver, la habitación está guapa, eh O sea, está más guapa esta que la mía Lo que pasa que esta, creo que de cama va a sufrir un poco más Claro, el tema de cama, el tema de colchón Será menos grueso Mi objetivo es que se revienten la espalda otros por mí Ese es mi objetivo Claro, siempre eso Se respetan muy poco los rangos aquí Esto es suite presidencial Esta es la suite de... del Pichaiolo A ver Ahora vamos a enseñar que enseñamos la habitación del Rufi A ver ¿Estás seguro que quieres enseñar la habitación del Rufi? Lo enseñamos Esta habitación de aquí arriba está guapa, guapa A ver, estudiate bien ¿Cómo sería? Esta siendo una barbaridad Domingo Santo Tenemos aquí Rufi que no se va a desconcentrar Rufi va de 5'5 como una bestia A ver Se va a un lado No hay Mira otra parte No hay Opa No hay Tienes al hielo No hay No hay No hay Estamos en el sorbillo del Lungomare, la única pizzería que quedaba abierta, el sorbillo del Lungomare. Gerard superfeliz, entonces vamos a comer dos pizzas que sean chulas chulas, a ver qué elegimos, estamos bastante dudosos, no sabemos qué hacer, tenemos que pensarlo bien esto. Vale familia. Calabrese por aquí, y Erick que tiene, Margarita con búfala que estamos dudando de que sea búfala, ahora lo apruebo y os lo digo. Uy la cara eh, esto es cara de delito eh, no si que te tienen de postillo, no le puedo poner pegas eh, porque pica esta eh, pica fuerte, pica y me gusta eh, el picante a mi ya lo sabéis. Si pica ya lo aprobamos. Adiós, adiós. Tiene el pecho. Tiene el pecho pero esta jodido de, esta tiene un tapón el chaval, el chaval no puede procesar toda la información. mañana tengo varias actividades bastante bastante guapas, la última que va a ser la más ética para cerrar el día, y bueno la que estamos pensando de ver a ver si tienes aguante para hacerla o no. Eso no digo nada, pero bueno, tenemos varias actividades chulas para mañana, espero que os haya gustado el video de hoy, y por favor, todo el mundo muy atento a lo que viene mañana que, o sea, si el bloque este es un 9, el de mañana que sería? No se, un 10, un 12, un 12, algo así, así que todos preparados para mañana por favor, va. 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 Вы.